No, 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 amiga, no, amiga, no, amiga, no, 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 hay COVID afuera, hay, cae, hay, está el virus afuera, amiga, el coronavirus, no, 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 chicos, no Hola, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos una vez más a esta maravillosa saga de videos de Final San Freddy's El día de hoy vamos a empezar el Final San Freddy's Sister Location Es la primera vez en mi vida que voy a jugar este juego, he jugado los anteriores, el 1, el 2 y el 3, pero, el, y el 4 Pero el Final San Freddy's Sister Location nunca lo he jugado, gente, así que con ustedes vamos a tener nuestras primeras impresiones Se ve bastante prometedor de decirles, se ve muy bien, características, animación de los personajes, nuevo rediseño de personajes, como se parten la cara Como, como básicamente se parecen un poco al diseño de lo que vendría siendo de depredador He visto un pequeño tutorial, obviamente, para más o menos ver cómo funciona, pero bueno, sin más sonámbulos, vamos a empezar, chicos A ver, noche nueva, ok, ok, chicos, ok, piso ¿Papá? ¿Por qué no puedo jugar con él? creo que dice, más o menos No, mentira, chicos, ya vi que dice en español Qué inteligente Ok, chicos, ok, empieza, empieza, uff Ok, chicos, ok, chicos, todo muy bien, todo muy bien Bueno, por suerte, mi compo no es de la NASA, así que más o menos coge, ¿no? Ok, nos vamos con el mouse, todo muy bien por el momento, excelente Ok, tengo que oprimir Mike, a ver, a ver, ¿cómo hago la... dónde está la M? ¡Dame la M! A ver, aquí está la M, aquí está la M ¡Fum! A ver, la I, la I, la I, la I ¡Fum! Ay, qué pedo, oprimí tres letras, ya que tapo, ya, nada Enter, enter, uy, noche uno ¿Nos podemos mover? No, 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 ok, no nos podemos mover ¿Podemos oprimir ahora sí esto? No, no podemos hacer nada por el momento O ya podemos abrir Ah, ok, ahora sí podemos, ahora sí nos hace que se lista, plechita Vámonos Puta, qué tenemos que hacer, qué pedo, no mames, qué es eso, una alcantarilla Uh, qué cagado Ok, con W nos movemos ¿Y con Shift? ¿Qué hacemos con Shift? Con W más Shift Ok, con el mouse movemos alrededor ¿Qué hacemos con esto? Ok, ok, vamos a empezar el día Ay, mire este, ¿qué es esto? Una pizza Ok, ¿le podemos oprimir la nariz a este? ¡What the hell! Uy, qué feo suena Me gustaba más como son amantes Esto suena bien cagado Ah, ok, tiene una duración, eh Tiene una duración No es que como que pueda oprimir un ratito y ya Este no sirve ¿Qué pasa si doy electricidad? Ah, ok, ok Ok ¡Ay, joder, puta madre! Ah, creo que tengo que ponerles a funcionar, ¿no? Ok, ahora tenemos que ver la ventana de la derecha Fontaine, faxif Ok, tenemos que ver aquí Ah, ok, no está funcionando, entonces Tenemos que darle Ok, está apagado, sí Ajá, exactamente, está Ok, tenemos que darle la electricidad Y ahora vemos Y debe estar funcionando Ok, no No está Otra vez, otra electricidad, zota Ok, chicos, ok Vamos a ver ahora qué pedo Ahora que ahora aquí se está funcionando el fox ¡Ah! ¡Ah, ya acabé! Ah, no, qué cagado Eso es todo Ok Ok, no hay pedo Bueno, rápido O creo que no debemos hacer bulla Vámonos, vámonos, vámonos Uy, vamos rápido Mejor vamos rápido ¡Qué cagado! Ah, ok No, chino, muy aburrida Ok, encendemos Y tampoco está, tampoco está Así que ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Tenemos que darle electricidad? ¡Ay, no suena! ¡Qué cagado! Ok, vamos a ver No vemos nada Electricidad, zota Vamos a darle una electricidad, zota Ok Vemos ahora, a ver qué pedo Que le intentemos mañana, ¿no? Ese para volver ¡Ay, alguien viene por mí! ¡Ay, ay, ay, ay! Uy, qué pedo Que me alcanza ¡Ay! Ah, ok, qué cagado ¿Qué es esto? ¿De la noche o no? Ok Ok Uy Estoy siempre de volver a casa Ok, uff El inmortal Y Restless Ni puta idea Vamos a comer Ok, vemos un Pinche vampiro ¿Tenemos que hacer algo? ¿Podemos hacer algo? ¿W algo? No Comamos, comamos Ok, ok ¿Qué cagado? ¿Qué pedo yo? ¿Qué hago aquí? No creo que puedo hacer nada Ok, estamos viendo una serie Ok, es un niño Es un niño ¿Es el hombre de morado? ¿Es el hombre de morado? Está vestido de color Digamos que Sí es el hombre de morado Chicos Chicos No me estoy asustando Mala señal Like me ¿Cómo? Yo No sé Ok, volvemos Volvemos, volvemos Volvemos, chicos Otra vez, otra noche Ok Ok, vamos a ver Voy a intentar escribir Mike de nuevo A ver, a ver, a ver Una ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Solo premié una Esta parte de aquí sí me da miedo Tengo miedo que algo me atrape No mames Tengo algo Tengo bastante miedo de que alguien me atrape Y me agarre las patas Ok, ok Uy, no mames, no mames Está aquí, ¿qué pedo? Tenemos que ponerle a funcionar a estos manes Ok, creo que la primera noche era como un tutorial Uy, uy, uy Qué cagüe Uy, hijo de tu puta madre Está aquí, sí Que están aquí a mi lado, eh Electricidad Electricidad Electro shot Uy, no entendemos nada, chicos Quiere que me diga ¿Qué está pasando? Por favor, no entiendo Ok, chicos Llegamos a la siguiente sala Excelente, excelente El botoncito Ah, el botoncito de aquí sí sirve Lucecita es algo No, 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 no Ok, electricidad Uy, puta No vale, chicos No vale No, no vale No funciona El helabro ¿Cómo reparo yo esta pendejada? Puta Valimos Verga Ok, me están dando miedo Recuerda algo Ok No, ni madres ¿Cómo me voy? Quiero irme Déjame ir Quiero ser libre Por favor Ok, ok Ok, aquí cerramos Cerramos completamente Listo ¡Ah, hija de puta madre! ¡Ah, ay! Ay, no, no Dios mío Esto es del diablo Uy Uy, puta No le veo Yo no le veo Yo no le veo Ok, ok Le veo apenas Hija de puta Hijo de puta Está atrás de mí ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, ay! ¡No! 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 ¡Me está abriendo! ¡Me está abriendo, chicos! ¡Me está abriendo la puerta! ¡No! ¡No! Ganamos 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 ¡Uf! No 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 vas a entrar Amiga No, no, no No, no, no No, no, no Chicos ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Amiga, no Amiga, no Amiga, no ¡No! ¡Ay, COVID afuera! ¡Ay, cae! ¡Está el virus afuera! ¡No! ¡El coronavirus! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Chico! ¡No! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! Uy, uy, uy Uy, uy, qué cagado Qué cagado No quiero Ay, qué puta Ay, vámonos a la verga, chicos Ay, qué susto Creo que me regresé, ¿eh? No sé si era de regresarse, pero bueno Uy, qué cagado Ok, podemos irnos ahora al otro lado Ok, excelente, excelente, excelente Llego a la música, tengo que quedarme quietito Uy, uy, uy Uy, hijo de puta, quédate quieto Vamos, vamos, vamos Run for the run Uy, uy, uy Quietito, 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 quietito Uf, uf, uf Suavemente, suavemente, suavemente No podemos ver atrás, no Vamos, vamos, agachaditos, agachaditos, agachaditos Uy, la música, la música, la música Ok, ok Ya no viene, vamos Run, run, run Uy, uy, uy Qué susto No más, es el señor que habla, me asustó Ok, vemos allá que en la puerta hay como Como un Freddy rosado, ¿no? Uy, hijo de puta, quédate quieto, quédate quieto Uy, 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 cabrón Uy, miren, miren, las patitas Uy, quietitos, 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 quietitos Lárgate, lárgate, lárgate Lento, pero seguro Uy, llegamos, eh Sí, chicos, muy bien, excelente, excelente Todo correctísimo Muy bien, muy bien Ok, tenemos que establecer Uy, no, peligro, peligro Espacio, espacio Ok, no hay peligro No, peligro, peligro Hijo de perra A mí, ya sé, la mi misión Hacé la mi misión O si no, te voy a seducir Tu, 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 tu Hijo de perra Pero el peligro Pero el peligro está ahí Sí No No puedo hacer 100, listo, 1 1, 1, excelente No mames, no mames Bueno, la voz al menos de la chica No estaba tan fea Uy Uy, uy, uy Uy, uy Ay, alguien pasó por mi ventana Casi me cago Ok, 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 ok 100%, 100% 100%, 100% Ok, ok No, qué pendejo Ponle la música Todo, 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 todo Ok, ok Excelente, 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 excelente Vamos a ver Vamos a ver Que me diga, que es este señor Según había visto Una vez Es el hombre demorado O algo así O es Drácula No sé qué pedo Pero bueno Déjame en los comentarios Qué significa este señor Por favor Porque, como le digo Es la primera vez Que estoy jugando el Sister Location Así que espero que les haya gustado este video chicos Bueno chicos, creo que lo vamos a dejar hasta aquí Por favor señor, cállese Bueno chicos, creo que lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado este corte de video Como no nos hemos muerto, vamos a traer las siguientes noches De este juego, ya que está bastante interesante No es como los otros juegos que se hacen muy monótonos Lo que es todo lo mismo después de mucho tiempo Este juego tiene bastantes niveles y minijuegos muy interesantes Así que bueno chicos, eso es todo por hoy Espero que te haya gustado mucho este video Por favor, si es primera vez que te encuentras en este canal Le agradecería mucho que te suscribas Y nada chicos, suscríbanse, denle like y adiós